Bella, como la luna llena, me hechizo con tu mirar La noche se está elevando, sé bien que no estoy soñando Yo soy tu corazón Llegas en medio de la nada, eso que me hace sentir Besar tu boca yo quiero, no me conoces eso, no entiendo No soy nada para ti y es todo para mí Un jardín de rosas, pero las más hermosas Las casas más lujosas, conmigo así son las cosas Las emociones son tanto, usted me encanta Es que sos orgullosa, en la belleza sos una diosa Quiero que sea mi esposa Eh, 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 tú me haces pedir Eh, 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 no me hagas sofrer Eh, 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 no quiero esperar Eh, 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 déjame entrar No creas que lo que digo es algo que no siento Mi corazón le pertenece al viento Porque yo voy y yo soy y mi alma doy Amar es mi propósito, por eso estoy Te conozco con solo verte Sé que estás en busca del presente Donde nada es real Tú eres la única verdad Y para ti solo soy un hombre más Que se pierde en el andar Pero para mí y para ti Yo tengo algo que decir Sinceramente en el amor no cabe lo imposible Soy muy sincero, estás disponible Emociones de amor no son discutibles Ojalá me puedas ver, no soy invisible Esperaré por la cita o vamos al fin de Semanas me siento como un chamaco en kinder Soy como soy, no me curo con tinte Los hombres también lloran para sentirse libre Eh, 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 tú me haces pedir Eh, 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 no me hagas sofrer Eh, 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 no quiero esperar Eh, 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 déjame entrar Eh, 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 eh No quiero esperar Libre Déjame entrar Solo tú me haces vivir No me hagas esperar Yo, tapas, tapas No soy nada para ti, nada para ti, nada para ti Para ti solo soy uno más Tú eres todo para mí